Bienvenidos a otro video, ahora les voy a presentar el GTI, el nuevo proyecto para el canal por lo que se pueden dar cuenta me gustan un chingo los Volkswagen, no es mi marca favorita pero si es una de mis marcas preferidas bueno vamos a hablarles un poquito acerca de este cabrón, vamos a presentárselos les voy a enseñar lo que trae, lo que tengo pensado hacerle bueno este viene siendo mi tercer GTI que he tenido, el primero que tuve también fue un MK4 no más que ese era el 1.8 turbo, era rojo y luego pues los que ya saben sobre el canal tenía también el otro rojo que era el MK5 de 4 puertas que si hice varios videos de ese aquí en el canal y ahora tenemos este pero ahora me dejé ir por un BR6 ya que he visto mucho sobre los BR6 y la neta si me late un chingo el sonido que dan dije pues por qué chingados no comprarnos un BR6 aparte que este lo agarré muy buen precio por eso fue una de las razones que me decidí también en irme porque pues me gustaría arreglarlo a mi estilo entonces quería buscar algo barato algo barato así para poderle meter yo lo que me gusta y dejarlo como me gustan la neta me gusta darle siempre mi toque a todos mis autos es una de las maneras de cómo representarte me imagino yo bueno entonces en este si pueden ver pues viene siendo 2003 es un BR6 no tiene sunroof este trae lo que viene siendo ya viene con rines de Rotiform 3 rines 18 están bonitos estoy pensando quitarle el rojo pintarlos otro color no me convence 100% el color rojo déjeme saber ustedes si la neta si se mira chingón si lo único que tengo que hacer es volverlos a repintar así de color rojo para que luzca un poquito más pero la verdad yo pienso que los lo voy a pintar de otro color otra de las cosas que le quiero hacer también pues le voy a meter unos coilovers para tumbarlo un poquito más y la neta si hay mucho trabajo en el que tengo que hacer en este pero pues el carro me convence por adentro por adentro eso si si está necesita un chingo de trabajo por adentro pero pues eso es lo de menos eso nosotros lo podemos hacer aquí los paneles de las puertas están puteadones vamos a forrarlos de piel de una vez los asientos pues los asientos no me estoy preocupando tanto por los asientos ya que tengo pensado cambiárselos a ver si puedo conseguir unos originales de GTI recaro si no pues le vamos a meter unos de aftermarket y a ver que tales se ven la puertita esa tampoco no cierra es otra cosa que la vamos a tener que cambiar por el medio de una consola también está puteado una de las cosas buenas que ya trae un buen estéreo trae un Kingwood puro estéreo sale casi 600 bolas la neta pues es que si me si le agarré en excelente precio este GTI por eso me convenció allá también mira si pueden ver el panel y no se mira mal no se mira mal más que lo único que si se mira bien puteado es el techo ese si en emergencia necesita reparación ya tengo todos los paneles de los de enfrente y de atrás los vamos a forrar de piel sale la instalación de la consola en medio pues le vamos a cambiar lo que viene siendo el de este donde está el chip para meter los cambios vamos a buscar uno chingón que nos convence se mira bonito y para todos los amantes el VR6 este no es cualquier VR6 déjenme les muestro que VR6 es el que trae y bueno pues entonces este es el motor que trae para los conocedores saben bien que en Volkswagen existen dos tipos de de VR6 en el GTI de 2.8 el 2.8 de 12 válvulas y el 2.8 de 24 válvulas este viene siendo el 24 válvulas que lo que viene siendo la diferencia también es de que el bloque de este es el mismo bloque que traen los a los 3.2 y también los 3.6 este viene con 200 caballos de fuerza y 200 libras de torque es más potente que el de 12 válvulas el de 12 válvulas nomás te viene con 178 creo caballos de fuerza y como 180 libras de torque entonces este es más potente todavía que el de 12 válvulas este modelo nomás te salió del 2002 a mitad desde el 2002 al 2005 viene el VR6 de 24 válvulas ya si tienes un 2002 para abajo ya viene siendo el de 12 válvulas entonces si es más potente le hicieron varias mejoras supuestamente en el motor para que tenga también más rendimiento uno de los planes que tengo he estado averiguando que supuestamente como es el mismo bloque que el del 3.2 y 3.6 me estoy informando a ver porque por ahí leí que supuestamente como es el mismo bloque entonces todos los soportes si le quieres meter y vamos a decir le quiero hacer un swap del 3.6 probablemente todos los soportes y todo vaya a quedar ajustado igual al del 3.6 y otra de las ventajas también que es diferente del 12 válvulas al 24 válvulas es que el 24 válvulas te viene con transmisión de 6 velocidades esa es otra de las ventajas buenas que tiene el de 24 válvulas entonces al momento si le quiero hacer el swap la misma transmisión que tiene el de 24 válvulas me va a servir para el para si le quiero hacer el swap del 3.6 otra de las cosas también supuestamente probablemente me pueda quedar hasta con el mismo harness que trae este para hacerle el swap entonces todavía no estoy 100% seguro si eso sea cierto si alguno de ustedes ha hecho un swap de un 24 válvulas de 2.8 al 3.6 déjenme saber en los comentarios o malmente denme mensajes por el instagram para dejarme saber si es cierto que es fácil de hacer el swap del 24 válvulas al 3.6 otra cosa que ya trae también al chingazo que se batalla un chingo con los BR6 es de que regularmente muchos tienen problemas con el hoyo pan que se putee el hoyo pan y se hace un desmadre este ya trae lo que viene siendo el cobertor de abajo para que no te golpee el hoyo pan o se te vaya a putear que es lo más común que pasa en estos BR6 y lo chingón de este es que ya trae lo que viene siendo la parrilla abajo para que no se te vaya a dar ningún golpe eso también quiere decir que el cabrón que lo tenía pues también era conocedor de los problemas comunes sobre este de los carros otra cosa lo que si a esta manguera viene siendo el aire acondicionado si le tengo que reemplazar la pinche le tengo que poner aire acondicionado porque eso si no trae aire acondicionado tampoco es como pues ya saben como un proyecto siempre va a haber muchas cosas que se le tienen que cambiar como un carro usado muchas cosas que se le tienen que reemplazar pero pues eso es lo de menos ahora déjenme les enseño el sonido el sonido la neta es otro pedo de estos pinches BR6 que se le tienen que ir y como diferenciar el 24 válvulas el 12 válvulas hay varias maneras de cómo diferenciarlo para los que no saben el 24 válvulas trae lo que viene siendo el clúster diferente también la transmisión es de 6 velocidades no te lo marque aquí porque pues este no es el original pero es de 6 velocidades y también lo que viene siendo para el aire acondicionado es diferente el del br6 es como más eléctrico podemos decirlo supuestamente es más elegante lo que viene siendo el del br el del br6 de 24 válvulas no estoy seguro si el de 12 también viene con este sistema para el aire no sé 100% seguro pero la neta yo la mayoría no 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 me había tocado ver uno así me ha tocado verlos regularmente como el del jetta la mayoría todos de ruedita nada de que era todo electrónico y otra cosa es de que los asientos de los br6 son de piel por eso sé que también estos no son los originales porque regularmente los br6 vienen con asientos de piel si no me equivoco y otra de las cosas que se pueden diferenciar es como les enseñe en el motor lo que viene siendo el 24 válvulas es de collos el de 12 válvulas va a ser de cables esas son de las diferencias de cómo puedes saber cuál es de 12 válvulas y cuál es el de 24 válvulas bueno y los invito que se suscriban si quieren ver más vídeos sobre lo que le vamos a hacer los planes que tenemos para el gti ya saben suscríbanse a los que ya están suscritos muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han estado dando en el canal si quieren seguir viendo más contenido de vídeos cortos de fotos los invito a que me sigan en el instagram y si tienen preguntas si quieren algo que les pueda ayudar o algún otro tipo de sugerencia de qué tipo de contenido les gustaría que esté trayendo también más al canal que les interesaría ustedes déjenme saber por favor en los comentarios o mándenme un mensaje por el instagram diciendo mensaje creo que me expliques cómo hiciste esto o qué me consejas me entienden no tú mándame mensaje la neta estamos aquí como como comunidad me entienden yo trato de compartir con ustedes lo que me gusta hacer en mis proyectos la verdad siempre me ha gustado eso de darle mi personalidad a mi toque a los carros por eso me decía empezar a traer contenido en youtube porque regularmente casi con todos mis carros he hecho eso no más que pues ahora ya me gustaría tenerlos en un formato donde los pueda ver desde el momento que los empecé a tener el procedimiento que tuve con ese auto entonces por eso me lancé a hacer vídeos de youtube y he mirado que a muchos de ustedes les ha gustado ese contenido así que muchísimas gracias a todos los que están apoyando siempre en el canal no olviden suscribirse y nos vemos en siguientes vídeos cuídense ni que tengan un excelente día